Se va heredando a través de las generaciones y yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos de los grandes exponentes en mi vida, como a David Aro, al Negro Ojeda, y tuve la oportunidad de conocer a una gran mujer y a su proyecto, Caña Dulce, Caña Brava. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!